La Policía Local de San Roque ha participado en una jornada sobre el atestado único de seguridad vial. Según informa la Delegación de Seguridad Ciudadana y Transportes que dirige la Teniente de Alcalde Mercedes Serrano, este atestado único tiene como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos a la hora de interaccionar con las policías locales y la Administración de Justicia. Desde este departamento municipal se reconoció la gran labor que está realizando la Fiscalía de Seguridad Vial para mejorar las actuaciones policiales y judiciales en la materia.